Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola, qué gusto saludarlos ahí en casa, de donde nos acompañen. La verdad, aquí estamos en las instalaciones de TV Azteca para compartir un rato con ustedes en este Facebook Live de Venga la Alegría. Vamos a estar respondiendo preguntas, así que, bueno, vamos a esperar que se conecten algunos más para dar comienzo. Y escríbanos todas las preguntas que tengan. Yo voy a tratar de contestar todas las que se puedan en este tiempo que voy a estar aquí. Suéltense todo lo que quieran saber. Y no se habían animado a preguntar, ¿ahora es cuándo? Pato, bienvenido a Azteca Digital. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Platícanos. Bien, muy bien. La verdad, muy contento de ya estar de nuevo trabajando. He pasado un mes especial, diferente, complicado, angustiante de alguna manera, pero ahora que logré salir adelante me siento muy bendecido, agradecido, con más pilas que antes, muy entero, con ganas de trabajar y siempre tratando de llevarle a la gente el mensaje de que son tiempos muy difíciles, pero que se puede salir adelante y que juntos podemos salir de esto, todos. Bueno, Pato, ¿qué te parece que si en cuanto la gente se empiece a conectar, ahorita ya te voy a ir leyendo preguntas de ellos, pero queremos saber un poquito más de ti, conocerte. Ok. Entonces, platícanos, ¿cómo eras cuando eras niño? Uy, hace tanto. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Argentina? Tuve una linda infancia, la verdad, linda, linda infancia. Tuve una suerte de encontrar los mejores amigos del mundo, que son mi mayor tesoro aún hoy, muchos años después. Sigo teniendo relación con mis amigos, aún con la distancia y, bueno, familiarmente también, a pesar de que a mis 10 años mis papás se divorciaron, que fue un golpe, uno de los golpes más duros de mi vida. A la larga crecí viendo a mis papás felices, cada uno por su lado, y creo que fue lo mejor. Y ver que ellos se llevaban bien y tenían una buena relación también me marcó positivamente. Y ya más grande entendí que, bueno, a veces las relaciones de los adultos no funcionan, pero no tienen nada que ver con los hijos, ¿no? Y el ver que ellos se llevaban bien, convivían y había buena onda, y yo pasaba tiempo con uno y con otro, me ayudó mucho. Y una infancia muy saludable, muy sana, siempre fui muy deportista, hice muchos deportes de forma federada, atletismo, fútbol, tenis. Entonces, era lo que más me gustaba, hacer deportes. ¿Y en la escuela cómo eras? ¿Eras aplicado? No, no era muy aplicado en la escuela, la verdad. Pero... Te ibas más por los deportes, justamente. Siempre fui muy cara dura, como ahora, como sigo siendo. Siempre fui muy... De alguna manera, lograba envolver a mis maestros para que creyeran que sabía más de lo que sabía en realidad. Puro choro. Y tenía como una habilidad natural para estar en el chisme con mis amigos, pero a la vez con otra oreja, escuchando lo que decían en la clase. Entonces, cuando te aplicaban la de... A ver, Patricio, ¿qué dije? Le repetía todo exacto. Entonces, ya no me lo hacían mucho porque sabían que, aunque estuviera distraído, sí estaba escuchando. Pato, ¿y tu adolescencia cómo la viviste? ¿Cómo fue? Mi adolescencia, igual, la verdad, bastante... Tuve una buena relación con mis papás. Bastante buena. No eran tan estrictos conmigo, pero como que su forma de educarme hicieron que nunca fuera yo muy rebelde o que diera tanta lata. Y también, te reitero, el tema de los deportes, creo que hace que te enfoques en las cosas que son importables, importantes y saludables. Y me gustaba mucho jugar al fútbol, me gustaba mucho la competencia. Soy una persona muy competitiva. Soy súper tranquilo. La gente que me conoce sabe que soy súper tranquilo. Es muy difícil verme enojado. Nunca, nunca pierdo así los nervios. Pero cuando hacía deporte, sí. Ahí sí no me gustaba perder a nada. Te acabas toda tu energía ahí. Sí, ahí sí me volvía loco. No me gusta perder. Todavía lo sigo manteniendo, pero la competencia es algo que me estimula mucho. Me da una energía increíble. ¿Y en qué etapa de tu vida llega la música? En la adolescencia. En la adolescencia. Bueno, mira, mis papás. Mi papá ya falleció. Que en paz descanse. Entonces, él cantaba también y tenía su grupo de música. Y crecí viéndolo con la guitarra. En cada reunión familiar, él sacaba la guitarra y se ponía a cantar. Y entonces yo lo veía y decía, guau, yo quiero hacer eso. Porque veía como todo el mundo lo miraba y lo escuchaba. Y mi mamá es profesora de música, es maestra de música. Entonces, en mi casa había todo tipo de instrumentos musicales. Y crecimos con la música. Mi hermana es cantante de tango y mi hermano es pianista. Se dedican a eso. Entonces, todos crecimos con la música. Y me acuerdo, tengo recuerdos muy patentes de salir de vacaciones con mis papás en el auto. Y ir los cinco en el auto cantando y haciendo armonías. Entonces, la música desde nacimiento está conmigo, la verdad. Mi mamá es directora de coros también. Entonces, cuando ella ensayaba a veces en casa con su coro, nosotros nos íbamos a dormir y se escuchaba el coro abajo ensayando. Entonces, como que siempre fue parte de nosotros. En el momento que yo me empiezo a dar cuenta que me puedo llegar a dedicar a eso, es como a los 14, que armo mi primera banda de rock en la escuela. Se llamaba Sur. No, perdón. Primero, tuvo varios nombres la banda. El primero de los nombres fue Los Intestinos. Nos llamamos Los Intestinos. Y nuestro eslogan era el grupo que todos llevan dentro, Los Intestinos. No era tan bueno musicalmente, porque estábamos empezando todos. Yo era el baterista, no cantaba, era el baterista. Y nuestro cantante era quien después terminó siendo el bajista en el grupo que más duró. Pero no cantaba muy bien. Y entonces, siempre me decían, ay, canta una tú, Pato, canta una tú. Y siempre me paraba en los shows a cantar una canción. Hasta que un día todos me dijeron, tú eres el que más la arma cantando, el menos peor. Entonces, y yo decía, no, yo prefiero estar atrás de la batería y escondido. Era más tímido. No parece ahora, pero era un poco más tímido. Pero bueno, luego me fue, sí me gustaba mucho cantar y fui pasando al frente del escenario. Pero primero tocaba la batería. ¿Y qué otros instrumentos tocas? Sé un poco de guitarra, un poco de piano, pero la verdad no me siento un músico en ese sentido. Mi instrumento es la voz. Me he sentado en el piano para componer, me ayuda para componer canciones. En la guitarra me ayudaba para componer, pero no me considero muy bueno con la guitarra ni con el piano. Pero sé los acordes. ¿Y cómo fue que la vida te trajo a México? En ese momento, yo tenía un grupo, aparte de mi grupo de rock, digamos que no ganábamos plata. O sea, teníamos que pagar para poder tocar en lugares. O sea, no ganábamos, o sea, gastábamos dinero para poder tener el grupo. Trabajaba con un grupo que hacía covers, o sea, como versiones de canciones y música para fiestas y bodas. O sea, nos contrataban para ir a cantar y ahí sí me pagaban un poco. No era mucho dinero, pero para mí era muchísimo, porque todavía vivía en casa de mis papás. Tenía 17, 18 años. Todavía vivía con mis papás, entonces todo lo que ganaba era para mí. Y un día, después de un par de años de cantar con ese grupo, estaba cantando canciones de otros artistas y estaba con el manager de ese grupo y le dije, ya no quiero seguir con esto. Quiero grabar mis canciones, quiero hacer mi propia música. No puedo seguir cantando así, porque si no, no voy a perseguir mi sueño real, ¿no? Entonces, conocí a un productor musical que había trabajado aquí en México con Cristian Castro y empezamos a trabajar juntos, a preparar canciones, a hacer material. Y me dijo, vente a México. O sea, la música, todo el mercado latino de la música es en México. Entonces, yo dije, pues tengo que estar ahí. Si ahí es donde suceden las cosas, quiero ir ahí. Muchos me decían, no, pero hay muchísima competencia y todos se van ahí. Y le dije, bueno, pero si yo quiero lograr ese sueño, tengo que estar ahí. Y fue increíble, porque cuando llego a México en el 99, ya 20 años, más de 20 años, todo lo que venía luchando y peleando hacía 5, 6 años, aquí se me empezó a dar. Aquí fue como que se me alinearon los planetas y la gente me recibió con mucho cariño y los proyectos se empezaron a dar. Ok, mira, justamente hablando del cariño de la gente, todo el mundo te está mandando saludos, están muy contentos de verte. Besos, besos, besos para todos. Y bueno, ya empezaron a surgir las preguntas. A ver, dale. Lo primero fue que cuando estuviste aislado, ¿qué pasaba por tu mente? Ay, cuando estuve aislado por lo del coronavirus, asumo. Sí. Le voy a confesar algo. Siempre le enseño a mis hijos que es válido tener miedo. Sí se puede tener miedo. Es algo natural de todos los seres humanos. Bueno, sí se puede, pero no hay que quedarse ahí. Hay que tratar de vencerlo. Trato siempre de enseñarles eso porque a mí me ha funcionado muy bien. Es normal que uno sienta miedo ante situaciones y yo tuve miedo. La verdad, sí tuve miedo. A pesar de que yo no me sentía tan mal, mis síntomas fueron muy, muy leves. Igual contesto algunas de las preguntas antes, pero bueno, para los que pregunten esto, lo voy respondiendo, el coronavirus tiene maneras diferentes de afectar a diferentes personas. Cada sistema inmunológico es distinto. Aclaro que yo no soy doctor. Siempre es muy importante decir, porque mucha gente me pregunta porque ya viví la experiencia. Yo hablo como paciente recuperado, pero no soy doctor. Puedo comentar lo que he aprendido en este tiempo. Incluso cuando a mí me da, yo tuve un síntoma que en ese momento no se sabía todavía que era de coronavirus. Entonces, no me asusté antes de tiempo porque pasé unos días con coronavirus sin saber que lo tenía, porque no me sentía tan mal. Que fue la pérdida del olfato, que por cierto ya he recuperado en un 80%. Mucha gente me pregunta, ¿cuánto tardaste en recuperar el olfato? Tengo casi un mes. No se asusten si pierden el olfato. Si a mí me regresó, no veo por qué no a alguno de ustedes, si les está pasando lo mismo, no les vaya a regresar. Pero sí lleva tiempo. Y bueno, ahora viéndolo desde acá, qué bueno que tuve la suerte de que solo ese síntoma me diera. Pero sí tuve miedo, pero más por mi mujer y por mis hijos. A ella sí le dio un poco más fuerte, ella sí tenía tos y a ella sí le faltaba el aire. Entonces, hubo dos o tres noches en particular donde fueron las peores de mi mujer. Donde yo tuve que dormir en un cuarto aparte, solo. Porque a pesar de que los dos teníamos coronavirus, no podíamos compartir la habitación. Por un tema de la carga viral. Cada persona tiene una carga viral distinta. Entonces, aunque los dos tengan la misma enfermedad, se pueden seguir como contagiando más y adquirir más carga viral y ponerse peor de condición. Entonces, yo estaba en un cuarto, en una salita que tenemos en la casa, para cuando vienen nuestros familiares, solo. Y no me podía dormir pensando que mi mujer en cualquier momento podía decirme, no puedo respirar, llévame al hospital. O sea, sí da miedo eso, la verdad. Gracias a Dios, no sucedió. Seguimos todas las indicaciones de los médicos. Mi otro miedo era que no se contagiaran mis hijos, a pesar de que las estadísticas hablan de que a los niños no les está dando tan fuerte. Entonces, eso nos daba cierta tranquilidad, pero tampoco hay garantía si hay niños que se han enfermado. Entonces, mantener el aislamiento y no entrar en contacto con nuestros hijos era lo más importante para nosotros, pero también lo más difícil. Porque imagínense estar en una casa donde tus hijos chiquitos quieren estar contigo y te necesitan, y tú no poder acercarte. Sí fue difícil, la verdad, pero gracias a Dios teníamos ayuda, una chica que nos ayuda en la casa, que tampoco se enfermó por suerte. Y seguimos todas las normas de sanidad para que no se propagara. Entonces, poco a poco fuimos saliendo y enfrentando nuestros miedos, y bueno, aquí estamos. O sea, finalmente no fue fácil, pero sí se puede salir, sí se puede salir. Y a la mayoría de las personas, la gente, mucha gente está confundida, mucha gente piensa, a veces por las noticias, que si te da coronavirus te vas a morir. Y no es así, no es así. La mayoría de la gente sale bien de esta enfermedad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que las noticias que más llaman la atención son las que tienen morbo, las que te dicen cuántos se murieron y cuántos se contagiaron. Y a veces creo que es importante no quedarnos nada más en las noticias negativas, y no estar tan pendientes de las noticias fatalistas, porque entonces nos empieza a dar el bajón, nos empieza a dar la tristeza y entonces el sistema inmune se deprime y es más posible que nos enfermemos. Entonces, es muy importante que tomen todas las precauciones, pero que no vivan con miedo, que se puede salir de esto. Muchas gracias, Pato, por compartirnos todo esto. Gracias, Pato. He hecho las tres a lo largo de mi carrera y es muy difícil porque hay momentos para cada cosa. Y tengo, no sé si se puede comparar, obviamente es incomparable en cuanto a la cantidad de amor, pero es como mis hijos. Tengo tres hijos y a los tres los amo igual, pero de formas diferentes. Con cada uno tengo una relación distinta. Entonces, no sé si puedo quedarme con una, quizás cantar, estar arriba del escenario es la que más me afecta emocionalmente, para bien. Cuando paso mucho tiempo sin cantar, me da un poco de bajón. Sí necesito estar cantando. No necesito cantar en un estadio o en un escenario para muchísimas personas, pero sí necesito estar cantando. Por eso cuando ahora, por ejemplo, que Mist está parado por la misma razón de la pandemia, pues me pongo a componer, hago canciones, o sea, no puedo estar sin la música. Forma como una gran parte. Sí, sí. Es parte de mi vida. Pato, te preguntan, ¿cómo crees que marcó tu vida ver el diagnóstico de COVID? Ok. Fue muy raro, la verdad. Y les voy a ser muy honesto con esta pregunta, porque cuando fuimos a hacernos el test, primero se lo hizo mi mujer, yo la acompañé, primero se lo hizo ella, porque le empezó a faltar el aire, pero nunca tuvimos fiebre en ninguno de los dos. Los síntomas que se hablaban en ese momento, que eran principios de marzo, hablaban de tos, falta de aire, fiebre, y a veces dolor de garganta, pero nosotros no teníamos ninguno de esos síntomas. Entonces, yo había ido al doctor por lo de mi olfato, no se sabía todavía que era por el COVID, y no me sentía mal, no me sentía mal. De hecho, seguí viniendo a trabajar porque no sabía que estaba enfermo. Que eso es una de las cosas que hace tan peligroso este virus, porque mucha gente... Es tan contagioso, porque mucha gente como yo, igual y siguió yendo a trabajar sin saber que estaba enfermo, y entonces contagias a otras personas sin querer. En mi caso, bendito sea el Señor, un poco porque soy un poco, bueno, un poco no, bastante compulsivo con los virus y las enfermedades y la sanidad. Yo fui el primero que empezó con el tapabocas y el gel antibacterial y todo. Todavía no llegaba aquí, yo ya estaba, no, perdón, no me saluden, saludaba así de lejos. Yo soy testigo, soy testigo. ¿Te salvaste? No. ¿Qué tanto te alegraste cuando te enteraste que me dio positivo, que cuando me viniste a saludar ese día te dije, perdón, te saludo así de lejos? No, yo sabía siempre que tomabas tus precauciones y de hecho cuando me acuerdo una vez que no me quisiste saludar y hasta nos reímos, o sea, fue como chistoso. Sí, por la duda, sí. Bueno, así que todavía no estaba tan fuerte aquí, muchos, muchos casos que se me acercaban a saludar y yo, perdón, te saludo así, saludo oriental, de lejos, porque... Y me miraban todavía como de, ay, este loco, ¿qué? Y qué bueno, porque ese tipo de cuidados hizo que ninguno de mis compañeros se contagiara. Claro. Nadie del programa se contagió. Entonces, ese es otro buen mensaje para la gente. Aunque no crean que lo tienen, aunque no tengan síntomas, tengan todas las precauciones en cada lugar donde estén para no arriesgar, contagiar a alguien más o ponerse en peligro ustedes. Entonces, vuelvo, me fui por la tangente. Te prometo que cuando fuimos a hacernos el test, yo juraba que iba a dar negativo. O sea, yo, mi mujer tenía un poco de tos, pero también siempre en estas épocas le daba tos porque es alérgica. Entonces, y un día sí le faltó un poquito el aire, no fue tan grave, pero dijo, ay, hablamos con el doctor y dijo que se haga la prueba. Y cuando yo me decía, no, no, no va a ser coronavirus, no hay manera. Y sí, sí era. Te da un poco de, sí te mueve, ¿no? Sí te simbra, sí te, justamente por estar en contacto en el programa con tantas noticias y todo, y sabes que es peligroso, pues sí te da un poco de susto al principio, pero creo que el no bajonearse y el no derrotarse ayudó a que nuestro sistema lo pudiera pelear mejor, ¿sabes? Es que seguir con todas las normas de sanidad y alimentarse bien, comer lo más sano posible, tomar mucha agua, hay que estarse hidratando mucho para mantener el sistema fluido. Entonces, sí, sí fue un susto, pero no creo que me defina, ¿sabes? Ahora todo el mundo, soy de los pocos famosos por ahora que le ha dado el COVID y lo ha dicho, porque algunos no lo dicen, y nada, también me dio la H1N1, ¿qué creen? También me dio, y aquí sigo. Algunos podrán decir que estoy meado por un dinosaurio, sí, pero también podrían pensar que soy indestructible. Elijo pensar así, todavía no me toca. Ay, Pato, pues mira, la gente te quiere mucho, te están poniendo. Gaby Sab, dice Pato tan bello, Estefanía. Gaby. Bueno, no, también te mando saludos. Mientras yo mando besos para todas, y las que son mamás, aprovecho para saludarlas un par de días antes. Sí, la mayoría son mujeres, Pato, la verdad, te lo tengo que decir. Te mandan saludos de Querétaro. Mi Querétaro, era mi tierra en una época, porque mi ex era de allá, iba mucho, a la cruz, a comer ahí. Y bueno, ahora te preguntan sobre tus hijos, que si te gustaría que se dedicaran a lo mismo que tú, que fueran actores, cantantes, conductores. Ay, ¿la verdad o la mentira? ¿Qué digo? ¿La verdad? Yo digo que la verdad, queremos saber la verdad. Va, honestidad bruta. Si me preguntan a mí qué quiero, es que sean deportistas. O sea, me encantaría que alguno fuera futbolista, o tenista, o mi hija también tenista, o el deporte que les guste, la verdad, no sé. A mí me gustan mucho los deportes. Yo si no me hubiera dedicado a esto, hubiera sido jugador de fútbol o de tenis. O sea, ese era otro sueño que, bueno, no se me dio, pero sí competí y sí lo hice, pero no llegué a ser profesional. A mí me encantaría ir con mi hijo a verlo jugar al fútbol, imagínate. O sea, sería... Pero no soy tan egoísta. Entonces, lo que sea que ellos elijan, los voy a apoyar. O sea, si quieren dedicarse a lo mismo que yo, quizás los puedo ayudar un poco más, porque ya tengo un camino recorrido, ya sé cómo funciona, ya tengo los contactos. Si se dedican a lo mismo que yo, quizás tienen un poco más de ayuda, pero siempre trato de inculcarles que lo que sea, se lo van a tener que ganar por méritos propios. Mira, aquí hay una pregunta que me parece sumamente importante respecto al COVID. Te pregunta Gaby Saf también, ¿qué opinas de la gente que no cree en el COVID? ¿Qué les dirías? Mira, ahí te va otra que aprendí en esta situación. He aprendido a no juzgar tanto a la gente. Porque yo mismo me he visto juzgado con esta situación, aunque no lo creas. Hay gente que me escribe que fue un show, que fue mentira. Cuando yo publiqué, otros dicen, yo publiqué mi análisis de laboratorio positivo. Y sin embargo hay gente que me dice, ¿cuánto te pagaron por mentir que tenías coronavirus? Y yo, me resulta increíble, ¿sabes? O sea, que me juzguen de esa manera, que duden de mi honorabilidad, que piensen que yo podría mentir con algo tan delicado. Y engañar a la gente. Engañar a la gente y no hay manera. Y aparte no sé quién pagaría por algo así. O sea, ojalá. Si algo es perdí, perdí mucho dinero por estar encerrado un mes en mi casa. Dejé de ganar muchísimo dinero. Me fue fatal en ese sentido. Como a muchísima gente que nos está viendo que perdió su trabajo. O sea, entonces, hay que aprender a no juzgar tanto a las personas. Sobre todo a alguien que no conoces. Si no conoces, juzgamos con mucha facilidad a los demás. Entonces, desde ese lugar yo mismo digo, no, cada quien hace lo que puede con el tanque emocional que tiene. Ahora te preguntan, ya vi varias preguntas respecto a eso. Te preguntan que si ahora que te reincorporaste a trabajar a la vida normal, entre comillas, porque todavía hay mucha gente que tiene que estar guardada. ¿Te has sentido discriminado por haber estado contagiado? Buena pregunta. La verdad, no. Y lo quiero enfatizar porque vuelvo a lo de las malas noticias o la de las noticias negativas. Sé que hay muchos casos, me consta, porque hablando con mis doctores me contaban de casos de gente recuperada que volvía a trabajar y la gente los rechazaba y la gente no se les acercaba y la gente hasta, se podría decir, les hacía bullying de alguna manera. Y en mi caso no fue así, la verdad. Entonces, hay que decirlo como positivo. Mis compañeros de Vengan la Alegría, la producción, mi empresa, TV Azteca, al contrario. Si algo hicieron es hacerme sentir como si nunca me hubiera dado, como si nunca me hubiera ido. Me recibieron con el cariño de siempre. Quizás, hay que decirlo, quizás yo tengo la suerte de trabajar con muchos amigos, ¿no? Y tenía miedo. Sí les confieso que cuando me iba a incorporar el día, bueno, varios días antes, pensaba y comprendía que quizás mis compañeros cuando yo regresara les iba a dar miedo porque a pesar de que ya había dado los dos negativos que hay que dar en un lapso de una semana, ya me habían hecho una placa de tórax, todo estaba perfecto, mis médicos ya me habían dado el alta. No existía ninguna posibilidad de que yo ya contagiara porque el virus no estaba en mí. Psicológicamente, hemos adquirido un miedo con esta situación que tampoco lo juzgaba, ¿sabes? Tampoco yo, si algún compañero me decía, ay, Pato, perdón, yo lo entendería, ¿sabes? Y no, me sorprendió positivamente el trato de todos mis compañeros. Los amo, la verdad, porque volver de esa manera, ojalá, a todos los que les dé, a todos los que... Ojalá a nadie les dé, pero si les da, ojalá les dé como a mí, que no tuve mayores síntomas y no necesité ir a un hospital y tener un respirador como tanta gente y como tanta gente que se nos ha adelantado, que es cada vida cuenta, la verdad. Y ojalá, si se recuperan, como yo tuve la suerte, también les deseo que cuando vuelvan a trabajar tengan unos compañeros tan chingones como los míos que me reciban de esa manera. Y bueno, cambiando de tema un poquito, viene pues toda esta polémica que se arma siempre en el sin palabras. Tengo que hacer preguntas sobre eso, porque si no, me va a ir mal a mí. Te preguntan que por qué siempre estás como a favor del equipo del pueblo. Yo no sé, aquí dice. Bueno, lo voy a decir aquí, no lo graben esto. Un poco es verdad, la verdad. Tengo que confesar que, ahorita les voy a explicar por qué, pero es curioso lo del sin palabras, porque me pasa de estar en la calle y que de repente llegue una señora que no conozco y que ella me empiece a regañar como si fuera mi tía. ¿Por qué llega como si nos conociéramos? Que esa es la magia de la televisión y que esa es la magia de Venga la Alegría. La gente te saluda en la calle como si pasara todas las mañanas contigo, porque es así. Sí, porque convivimos a través de la pantalla, pero estamos juntos de alguna manera ahí. Y no saben cómo me divierto, pero enojada, de verdad. ¿Por qué hiciste esto en el sin palabras? Hola señora, mucho gusto. Perdón, voy a tratar de no hacerlo más. Bueno, el pueblo, ahí les va. Ahí les va la historia de por qué parece que me inclino más por el pueblo. Siempre intento ayudar un poco al equipo que peor le va. Entonces, estadísticamente, históricamente al pueblo le iba peor como equipo. Entonces, trato de ayudarlos un poco para que la competencia sea un poco más pareja. En algunos momentos, cuando ha habido cambios de integrantes y compañeros y se incorporan nuevos, ha pasado que el equipo favorito le va fatal también. Y en esos momentos, ayudo un poco también al favorito. Siempre tratando de hacer la competencia más interesante. No es que me den una lana o que yo gane más si gana un equipo o el otro. Me da igual, la verdad. A todos los compañeros los quiero muchísimo. Entonces, no es que tenga un favoritismo por el pueblo, pero a veces mi corazoncito de pollo se va con el equipo que la está pasando mal. Es por eso. Ténganme paciencia y no se enojen tanto. Sí, justamente hay perspectivas distintas porque hay muchas preguntas de por qué ayudas al pueblo y por qué ayudas al favorito. Entonces, bueno, yo creo que... Tengo dos equipos en distintos momentos, la verdad. Pero muchos ya te están poniendo que sí que eres el mejor juez. Ay, gracias. Así que, pues aquí el público está hablando. No me dañor, ¿eh? Que estoy sensible, ya vieron. Y bueno, María Guadalupe Tenorio Rodríguez te platica. Tu nombre completo, María Guadalupe. Sí, así está. Te pregunta, ¿cuál es tu platillo favorito? Porque se nos ha dicho que eres el más comelón aquí, no sé. Sí, me gusta mucho comer, la verdad. Me gusta mucho comer. Si no hubiera hecho tanto deporte, pesaría 200 kilos. La verdad, no cabría en este sillón porque me gusta mucho, disfruto mucho. Ay, es muy difícil elegir, pero ahorita se me están antojando unos tacos. Los tacos al pastor me encantan, me encantan. O sea, eh... ¿Pero ya les pones salsita o no comes nada de picante? Yo siempre digo que yo quizás nací en Argentina por el destino, pero yo me siento súper mexicano. O sea, yo como más picante que muchos, muchos mexicanos. Habanero y me encanta, me encanta. Le pongo mucho picante, limón. De hecho, cuando viajo a ver a mi familia argentina, me llevo latitas de chipotles porque no puedo ya comer sin chile. Entonces, bueno, los tacos, los tacos me encantan, todos. Todos. La carne, la carne en general me gusta mucho. La carne asada, carne a la parrilla, la pizza, las pastas. Ok. Es difícil escoger una, pero la comida mexicana es para mí la número uno del mundo. El mundo, la variedad que hay por estados, cómo se come en diferentes lugares. Y me encanta. Eso es otra de las cosas que me enamoró siempre de México, la comida. Te preguntan también, saben que te gusta mucho el fútbol, ¿cuáles son tus equipos de Argentina y los equipos mexicanos que apoyas? Va, uno, uno. Solo se le puede ir un equipo por país. Ok. Bueno, ajá, uno, uno, uno por país. Mi primer equipo de Argentina es el Independiente, los Diablos Rojos de Avellaneda. Mi papá me llevaba al estadio desde que tenía yo tres años, me acuerdo de ir en sus hombros. Luego el Barça, que le voy hace muchos, muchos años. No ahora porque está Messi, la gente cree que porque es Messi ahora, pero yo veía a Romario, veía a Rivaldo, no sé. No sé, hace más de 30 años que sigo al Barça, la verdad. Y aquí en México, los Pumas. Los Pumas de la UNAM es mi equipo. Algunos van a estar de acuerdo, otros se van a molestar. Hay muchas rivalidades, pero mis Pumas, estoy anhelando que ya regrese, que se termine esto de la pandemia para que vuelva al fútbol, porque lo extraño muchísimo. Bueno, te siguen mandando saluditos, que les gusta mucho verte todas las mañanas en Venga la Alegría. Te preguntan que cuándo te casas, Pato. Otra de las repercusiones de la pandemia. Se retrasó un poquito. Yo, a reserva de cómo vaya evolucionando esta situación, yo calculo ya que va a ser en el 2021. Si todo va bien y nos da tiempo de planearlo, yo espero que temprano en el 2021 ya podamos hacer la boda que queremos, que estamos planeando. Bueno, te siguen, hay mucha polémica ya en los comentarios de que si apoyas al pueblo, que si apoyas al favorito. Pero bueno, eso lo hace tan atractivo, la verdad. Sin palabras, vive de la polémica, como el fútbol. En ese sentido, a veces entiendo un poco más, porque yo también me enojo con los jueces del fútbol. Y cuando iba al estadio, ni les digo, he insultado a muchísimos árbitros. Y ahora, ahorita les tengo un poquito más de empatía. Ya los entiendes un poquito más. Pero ningún, o sea, es difícil ser el juez sin palabras porque si gana un equipo, el otro va a estar enojado y me va a mandar esos mensajitos non santos. Y si gana el otro equipo, pues al revés, pasa lo mismo del otro lado. Entonces, nadie se va de un estadio de fútbol diciendo, qué bien el árbitro hoy, qué bien lo hizo, me encantó, soy fan del árbitro. No, siempre alguien se va enojado con el árbitro. Cuando ganas no, cuando pierdes siempre es culpa del árbitro. Ni modo, así es esto. Pato, fíjate que tienes aquí unas fans de Hueso Colorado que te preguntan sobre tus telenovelas. Saludos hasta Hueso Colorado. Sobre tus, no, porque me enlistaron todas tus telenovelas. Entonces, ¿qué recuerdos tienes de Década y de Rebelde? Wow, dos de las más importantes quizás en mi carrera. Década la primera. Década yo era, recién llegaba, recién llegaba. Tenía unos meses en México nada más y mis compañeros de la novela me adoptaron como amigo. Y gran parte de entender bien lo que era México, la cultura, me la enseñaron ellos, mis amigos, cuando recién llegué. Pero éramos unos chavitos. O sea, tenía 23, 24 años y éramos inconscientes y en la novela no se imaginan lo que bromeábamos y jugábamos. Y el director nos tenía que regañar a cada rato como si estuviéramos en la escuela. O sea, éramos como unos niños jugando, divirtiéndose. Y ahora me acuerdo, el director Benjamín Kahn, gran, gran director, que lo quiero muchísimo. Ya le he pedido perdón muchas veces porque me ha tocado trabajar con él después, ya un poquito más adulto. Pero siempre que luego le digo, ¿cómo nos aguantabas en década la cantidad de tonterías que hacíamos? Y estábamos chavos, no nos los tomábamos tan en serio. Y creo que de alguna forma, y también lo he recibido de él y de los productores, ese juego, esa complicidad que teníamos, traspasaba la pantalla y hacía que la gente viera que nos la estábamos pasando muy bien y se divirtieran con nosotros. Entonces, tengo mil anécdotas de década. ¿Ves cuando te preguntan cuál es el oso más grande de tu vida? Bueno, todos fueron en décadas. Un desastre. Pero me divertí muchísimo y, bueno, grabamos el disco, como compositor salí también ahí, porque estaba la canción del uno para el otro, que cantaba Ernesto en la novela, pero yo se la escribí a mi mejor amiga. Y es que tú y yo somos el uno para el otro, si tú no estás. Ya enloquecieron varias aquí en la oficina, mira nada más. Dios. Ahí está. Yo me acuerdo del día de mi cumpleaños, 5 de diciembre del 99, nos tocó cantar en el Estadio Azteca con década y la gente cantaba mi canción y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Estaba ahí en el escenario, se suponía que tenía que cantar también ahí y no podía parar de llorar. O sea, década fue muy importante para todo lo que vino después. Y Rebelde, Rebelde fue un fenómeno, la verdad, que ni nosotros lo imaginábamos cuando empezamos. Siempre tienes ese anhelo, ¿no? Cuando tú haces una novela o cualquier proyecto siempre tienes el anhelo de que le vaya bien, de que las cosas salgan bien, pero lo que pasó con Rebelde creo que nadie lo proyectaba. El fenómeno... Para que te des una idea, un día me llegó un paquete a mi casa y lo abro y era un premio de Serbia como mejor actor. O sea, premio a mejor actor Serbia. O sea, ¿qué es esto? O sea, el impacto que tuvo en Europa, en España, en Italia, en Rusia, en Brasil, en tantísimos países que decías, guau, ¿cómo nos escribían mensajes gente de Polonia? Y decías, ¿qué? Rebelde fue una novela muy importante en mi carrera y uno de los personajes que más amé, la verdad, porque era el maestro rebelde, era el que los guiaba. Y todavía me sigue escribiendo gente que la sigue viendo en las repeticiones y que le gusta mucho. Fue un proyecto que marcó un antes y después también. Mira, te preguntan esto, que yo creo que es importante que lo aclares. Sí. ¿Cómo te llevas con Fer del Solar? Me llevo perfecto con Fer del Solar. Me llevo increíble. De hecho, Fer y yo, esto mucha gente no lo sabe, Fer y yo éramos amigos en Argentina. Fer y yo nos conocíamos en Argentina porque estábamos en una agencia allá que nos mandaba los mismos castings y hemos hecho un montón de castings juntos y luego nos reencontramos aquí en México unos años después cuando los dos ya estábamos aquí. Me encantó tenerlo unos meses en Vengan a la Alegría, un proyecto para el que él fue muy, muy, muy importante, muy importante y volverlo a tener un rato aquí con nosotros fue un regalo, la verdad. También le va al Barça, así que veíamos los partidos juntos. Siempre le tengo mucho cariño y esperando que esté bien y ojalá que el camino nos vuelva a cruzar en algún proyecto nuevamente. Ok, Pat, se nos está terminando el tiempo. No, ya se terminó, qué rápido. Sí, hay muchísimas preguntas, pero bueno, queremos que cierres con dos cosas este Facebook Live. Ok. El primero es un mensaje para toda la gente que te está escribiendo, que te manda mucho amor, que estuvo muy preocupado por ti. Sí. Y el segundo es que nos vuelvas a cantar, porque aquí ya enloqueciste a toda Azteca Digital. Bueno, gracias por acompañarnos. La verdad, perdón que se me pasó volando, pensé que todavía teníamos tiempo y sé que hay muchas preguntas. Prometo estar aquí nuevamente más adelante. Lo hacemos de nuevo. Yo feliz de la vida. Me encanta compartir con ustedes. Gracias por sus preguntas y gracias por todos los mensajes que me llegaron a mis redes en este tiempo que no estuve. No se imaginan lo que me ayudaron. No se imaginan lo positivo que era para mí leerlos. Me alegraban el día, me hacían no bajar los brazos. De verdad, de verdad, nunca me lo voy a olvidar. O sea, es otra de las cosas que te marca, ¿no? Sentir ese cariño y sus buenos deseos hicieron toda la diferencia para mí y para mi familia también. Así que les mando un beso. Cuídense mucho. Acuérdense de no bajar los brazos, de saber que vamos a salir adelante de esto. Ningún virus nos va a detener. Y bueno, me despido con esa canción, el uno para el otro, ya que estamos. Un pedacito, aunque sea. Un pedacito nada más. Y es así. Ahora que lo pienso, no sé qué sucedió. Siempre hemos sido amigos. ¿Qué fue lo que pasó? De un inocente beso, nació por ti el amor. Me enamoré de tu sonrisa y tu forma de mirar. Y es que tú y yo somos el uno para el otro. Si tú no estás, yo ya no puedo respirar. Y es que no ves que tú eres para mí. Lo he leído en tu mirada. Y está escrito así, aquí en mi corazón. Gracias, los quiero mucho.